Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde En el rey Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos Sin cambio siento rencor Ay baby de color Y lo detesto Por tener lo que fui mío Que el culpable es que lo vio Que hoy lo considero enemigo Lamentando y perdí de la batalla Por tu amor Recárgale que no Era muy de noche Imaginando que en el sexo Tené buena compasión Me falta valentía Para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría superó Agregale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Y creer que yo era el único Que tu amarías Que estúpido Fui largo con el premio Y un fernedor Lo vi llegar Y no pensé que importaría Que te empezaba a conquistar Convirtiéndote en mi enemiga Que me robó ese tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no se atrapan Los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, me diré Que no Y no detesto Por tener Que me pido Que algún padecimiento Que hoy lo considero enemigo Lamentando y perdí de la batalla Por tu amor Recárgale que no Era muy de noche Lamentando que mi sexo Entre la compasión Me falta madurez Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría Superó Agrégale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Y creer que yo era el único Que tu amarías Que estúpido Fui largo con el premio Y yo el perdedor De esas penales Jugados Aventuras Tu grupo favorito Mami Cúpido No te entiendo Hay las dejas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado En mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelve mañana A mi corazón Ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale a mi despedida Cuéntale las razones Música Cúpido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas una Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Música Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale a mi despedida Cuéntale las razones Música Yes sir Música ¿Le gusta mi bachata amiguita? Música Ajá Quiero fechas en mi calendario Mis citas en mi horario Si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores Si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cúpido Música Dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Música Música Ok Aventura Música 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 I don't need no love Soy tu amor Soy tu amor Y tu dilema Y al igual que en las novelas Soy el malo Como una virtud Música Música Él no entiende El procedimiento Cuando incomodarte un beso Música Música Yo en cambio Yo en cambio encuentro El punto débil Que te elevaste el exceso Música Ni siquiera se imagina De ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Música Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida Te enamoraste Música No tiene la táctica adecuada Para arrancarme de tu pecho Música Yo que te falle a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte como te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tu deliras por el mal Que te eriza la piel Música Oye Escucha las palabras De Romeo Música 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 So nasty Yes sir Música Música Soy tu amor y tu dilema Y al igual que las novelas Soy el malo como una virtud Música Él no entiende el procedimiento Cuando incomodarte un beso Música Música Yo en cambio encuentro El punto débil Que te elevaste el exceso Música Y ni siquiera se imaginan Ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Música Música No tiene la táctica adecuada Para arrancarme de tu pecho Música Yo que te falle a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte como te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tu deliras por el malo Que te eriza la piel Música I'm a bad boy Música The Kings Aventura Música 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 Aventura No se lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver Ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita Ni una seña de adonde estará No merezco lo que me hiciste morena Ya no como, ya no duermo esperando tu regreso Ay Dios Cuando volverás Cuando volverás Ay dime mami A donde tu estarás Cuando volverás Cuando volverás Dime morena Ay a donde andarás Por qué, por qué Me haces esto muer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Por qué, por qué Me haces esto muer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Let me find out Música 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 Me duele el corazón De tantas penas Por favor llame un doctor Y que vuelva mi morena Te extraño día y noche Sin cesar Y el pensar que estás con otro Me atormenta cada día más Cuando volverás Cuando volverás Ay dime mami A donde tu estarás Cuando volverás Cuando volverás Dime morena Si hay otro en mi lugar Por qué, por qué Me haces esto muer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Por qué, por qué Me haces esto muer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Música Cuando volverás Cuando volverás Si yo te quise Si yo te amé Ay mami linda Vuelve otra vez Ay mi mami Ay morena Ay mi reina Ay chichi Morena Morena Son las cinco en la mañana Y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza Y loco voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Me conocí a tu novio Pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque él no es competencia Por eso no hay motivos Para yo respetar Lo que tú sientes Será obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido Y en mi lexos Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como loco Te fui a alcanzar Ya busqué Y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Que le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor Mi amor No es amor Escúchame por favor Aunque tú sientes Que es Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo De encontrar En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi amor Mi amor Por Dios No me enganches Espérate que más Y se cita para el psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que tu obsesión No pueda morir Y quizás pienses Que soy tonto Fribón Y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Ahora créeme chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor No es amor Es una obsesión No es amor, no es amor, es una obsesión No es amor, no es amor, es una obsesión No es amor, no es amor Adiós, mamá Como pasan los años, ayer éramos niños Mami y papi luchaban por nuestro por venir Tú cuidadas de mí, hoy yo velo por ti Hermanita te adoro, sé que no eres feliz Otro golpe en la cara, esto es cada semana Y como siempre una excusa que tú ganas al fin Perse a burle de ti, pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte, tú lo aceptas así Tú eres mi sangre y mi meta en salvarte Y rezo por ti Hermanita, él no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes Tal vez no te conviene que no lo ves Lloras, cada vez que te pegan Lloras, me da rabia y pena Lloras, como siento tu temor Lloras, de sus manos puedes morir Lloras, ese hombre te hace sufrir Lloras, hizo ese moreto Lloras, cuando escupe tu cara Lloras, y con malas palabras Lloras, se siente superior Ese hombre es un animal, un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno de que tanto lo ames Piensa bien, tú eres la culpable Y tú lo ves Ladies, keep your head up Mis sobrinos no deben un beso mami correr En tu casa hay un monstruo y tu duerme es con él Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él Puedes alejarte, ¿quién no lo ves? Desde ese pelo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro, ¿quién no lo ves? Me llega a la casa como un perro borracho A mí te pega sin razón Y los niños solo lo ven y le gritan dar un error No le pegues otra vez Mi hogar Ese tipo te humilla Mi hogar Y te habla mentiras Mi hogar No tiene corazón Debería mejor cambiar Que me venga a mí a pegar Yo lo pongo en su lugar Yo lo pongo en su lugar Yo lo pongo en su lugar Lo mío Queridos hermanos Continuemos con esta boda Si hay alguien presente Que se oponga a este matrimonio Que hable ahora O caerá siempre Yo lo pongo ¿Quién te ama como yo? Cosita linda Ay Dios Si te casas Te llevarás mi vida Es como un fin de una novela Nuestra historia la más bella Dime que este sermón Es una pesadilla Un momento padre no permita Esto es absurdo Es un error Ponga pausa a esta hora Ya le explico mi motivo Y quién soy yo Y que me escuches Es tópico En el altar Y al público Voy a contar La historia De un gran amor Hace un año Que rompimos Como loco Nos quisimos Los dos Compartir un corazón Mas hoy se casa Para intentar volarme No pide por favor No voy Y renuncio A su abandono Y vengo Dispuesto a todo Mi ídolo Romeo Lucho por amor Y un soldado Es un héroe Aunque muere En la guerra No salgo De esta iglesia Si no es Junto con ella Mi gente ama Como yo Cosita linda Ay Dios Si te casas Te llevarás mi vida Es como un fin de una novela Nuestra historia la más bella Dime que esta ceremonia Es una pesadilla Mi amor Por Dios Recapacita Recordemos nuestras vidas Cuando niño Aquel domingo No dio el primer besito Y sin un pacto de palabra Te río Te amo Tú me amas Y ya que venga el fin del mundo Ni la muerte nos separa Y esas madrugadas Muchas noches de pasión Tú perdías el control Y hasta te excito conmigo Tus días amargos Remedios con una llamada Mi amor No te abandoné Mi viaje fue muy necesario Y la carta que teniendo la recibiste Y la carta que teniendo la recibiste Miren el daño Mi amor Mi amor Procura es loca No te abandoné No te abandoné No te abandoné Música 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 ¿Por qué lloras? Porque sabes que digo la verdad ¿Ah? La única verdad que tú conoces La verdad que muchos en esta bola también recuerdan Se sientan a presenciar este teatro Dramatizado por un hipócrita y un payaso Si tú eres la actriz de esta obra ridícula Levanta la cabeza Mírame, mírame, mírame cuando te hablo Yo que te vi reír, te vi llorar Yo que vivo a tu lado los mejores y peores capítulos De nuestra novela De nuestra historia A tu protagonista le pagas con este final ¿Ah? ¿A mí? No Mi amor Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Música Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Yo pido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su vocado Y así le hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su vocado Y así le hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Que lindo es el amor Escucha las palabras De Romeo De Camelo De Memoria La Manzanita Aventura Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también Otro hombre Esto le puede suceder Y solo por un beso Es durez Rumba Ya, 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 ya Eh, eh, eh Uh, uh, uh Eh, eh, eh Eso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Mi corazóncito está de luto por tu amor Prende dos bellitas y te escribí una canción Es un poco de eso Es un poco de eso y se llena de complejos Pero sé que tu dueño mira que imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un buen niño loco Que soy un buen niño loco Que no se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo ¿Y qué va? Que el corazóncito es mío, mío Mío, mío, mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Que el corazóncito es mío, mío Mío, mío, mío No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventura Dime nuestro corazón K.O.B. Get used to it Mira No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie No le digas a nadie